...que suponía unos 5.300 millones de euros cada año. ¿Cuántas peluquerías se han cerrado desde este aumento de Motoro? Pues miren, han cerrado 8.000 en 2013. 8.000 peluquerías. Eso significa que han perdido su empleo unas 20.000 personas. Y en 2014, llevamos un mes y medio, y al ritmo que vamos, dicen, los que saben de esto, que van a cerrar este año 5.600 peluquerías más. En total unas 14.000, un poquito menos de 14.000. La COE ha propuesto reformas. Dicen que esto no puede ser. Que las peluquerías grandes que están sometidas a los módulos, que es un sistema de pago de impuestos, tienen los módulos de antes de la crisis. Y que las que están sometidas a IVA, pues no aguantan. Que la gente ha bajado drásticamente su pase por las peluquerías. ¿Cuánto? Pues una barbaridad. El negocio se les ha ido en el año 2013 casi 900 millones abajo. Casi 900 millones de euros de menos ingresos en las peluquerías. Entonces, los peluqueros están que trinan. Están que trinan porque forman parte de esas masas de españoles sin privilegios. No forman parte ni del mundo de los Goyas, ni forman parte... Tanto de las piernas como de los brazos. Es una solución para todos, pero sobre todo para las personas de edad avanzada, que no suelen realizar ejercicio y que quieren mantenerse activos y joviales de un modo sencillo y agradable. Una herramienta diseñada por técnicos especialistas, que no solo ofrece la seguridad que debe tener en casa, sino que también consigue que adopte la postura perfecta de la espalda durante su utilización, porque es ajustable para que se adapte perfectamente a su tamaño. No importa si es alto o bajo. Con Dual Bike podrá practicar su ejercicio en la postura correcta. Entrene brazos y piernas con un movimiento suave, largo y continuo, utilizando su propia fuerza. Dual Bike es para todos los niveles y conseguirá mantenerse activo y jovial. Llámenos y solicite su pedaleador Dual Bike por el increíble precio que aparece en pantalla. Además recibirá totalmente gratis un práctico monitor, con el que podrá medir el tiempo que lleva practicando ejercicio, y la distancia recorrida en metros y todo sin salir de casa. Es el aparato ideal para hacer ejercicio. Sencillo, práctico, cómodo, fácil de manejar, sin complicadas instrucciones y lo que es mejor, diseñado para poder utilizarlo sin salir de casa y sentado en su asiento favorito. No deje pasar esta oportunidad.